Y seguro que los amantes del motor conocéis el circuito Motorland de Alcañiz. Pero ¿conocéis su pintoresco casco histórico? Alcañiz es una ciudad preciosa para visitar. Por ejemplo, en el hall del hotel tenemos este tríptico sobre los edificios más emblemáticos y también con un pequeño guiño a todos esos elementos típicos de nuestra población. El hotel Ciudad de Alcañiz os da la oportunidad de hospedaros en unas magníficas instalaciones y conocer por fin el Bajo Aragón. Pasear por sus bellos conjuntos monumentales del medievo, probar la deliciosa perdiz escabechada y si hay carrera, ¡acudir al circuito! Bienvenidos al Hotel Ciudad de Alcañiz. ¿Estáis en vuestra casa? El hotel se fundó en 1989 y hace cinco años se transformó en lo que es el Hotel Ciudad de Alcañiz, un hotel de cuatro estrellas. Estamos a cinco metros del circuito Motorland. Ahora mismo tenemos 115 habitaciones, de las cuales tres son suites, 12 superiores y el resto estándar. Dada nuestra situación, nuestro principal cliente son equipos y personas que vienen al circuito. Tenemos en el hotel tres zonas privadas pensadas para los equipos. Vamos a pasar a ver la primera de ellas. Estamos dentro de la zona privada, que está compuesta por tres habitaciones superiores y una suite. Vamos a ver una de las superiores. Las habitaciones superiores son bastante más amplias que las estándar. En este caso tenemos una cama de matrimonio y, no muy lejos, un sofá que hace doble servicio. Estas habitaciones las utilizamos también para familias con niños. Dos adultos y dos niños caben perfectamente, ya que el sofá tiene un tamaño de 1,40. Es prácticamente una cama de matrimonio. El 80% de nuestros clientes son del mundo del motor. En nuestras instalaciones se han alojado grandes pilotos como el campeón del mundo, Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Fernando Alonso, Dani Pedrosa y muchos más. Nuestros clientes no solo provienen del mundo del motor, sino que también tenemos turismo familiar. Estamos en el Bajo Aragón, que es una zona donde la Semana Santa es muy característica. Alcañiz es una ciudad preciosa para visitar. Por ejemplo, en el hall del hotel tenemos este tríptico sobre los edificios más emblemáticos y también con un pequeño guiño a todos esos elementos típicos de nuestra población. Además, la situación estratégica del hotel nos permite visitar otras localidades cercanas, como por ejemplo la comarca del Matarraña, el Sports de Morella o la comarca de las Cuencas Mineras. Aparte del hotel, disponemos de un bar-cafetería. Desde las 7 de la mañana servimos desayunos, tapas, raciones, bocadillos. Tenemos un menú diario también. Aparte, tenemos un restaurante con una carta bastante variada de platos típicos de la zona. Nos dedicamos a hacer una cocina de mercado con un poquito de toques vanguardistas. Y principalmente lo que tocamos son productos de la provincia de Teruel, ya que Teruel tiene una riqueza gastronómica muy importante, como puede ser la trufa, el jamón, el ternasco. El plato que hemos preparado, lo que hemos intentado hacer es un plato con cuatro texturas diferentes, una crema de boletus con sitake, que también es propiamente dicho de la zona del barracín, se cogen allí. Luego una trufa del Matarraña y un crujiente de jamón. Y luego lo que hemos hecho también es secar unas pieles de tomate de hijar, que también tiene una denominación de origen aquí, y para que sea un poquito el plato un poco más, un poco vanguardista. Uno de nuestros servicios más utilizados por nuestros clientes deportistas es el gimnasio, donde pasan el poco tiempo libre que tienen para cuidarse. Mencionar el servicio de masaje que disponemos en el hotel. Tenemos un gran osteópata, José López, que deja a nuestros clientes como nuevos. En el hotel nos enfocamos más al tema del deportista, porque tenemos el circuito de Motorland, que es lo que se aloja aquí, entonces hacemos tratamientos a nivel de hombro, de rodilla o a cualquier lesión. Nos ajustamos a los pacientes, entonces tanto podemos hacer relajantes como estructurales, craneales, incluso reiki. Esta es una habitación estándar, que tiene dos camas individuales y es de estilo moderno. Todas las habitaciones tienen ventanas al exterior. Todas las habitaciones tienen baño propio y tienen ducha. En este caso tienen ducha de efecto lluvia. Disponemos de varios salones, nos encontramos en uno de ellos, que ahora mismo está montado para una comida de empresa. Celebramos todo tipo de eventos, como bodas, bautizos, comuniones, cenas de empresas, comidas familiares, convenciones. Aparte de los eventos, nuestro buffet de desayuno contiene un gran abanico con los productos de la zona. Ofrecemos un servicio personalizado a nuestros clientes e intentamos cuidar todos los detalles. Todas nuestras suites están compuestas por dos habitaciones, dos zonas separadas. El dormitorio principal y la otra zona es una sala de reuniones, de estar, de un tipo comedor. Al ser dos habitaciones comunicadas, son ideales también para familias. Es una de las habitaciones que preferimos asignar a las familias con dos o tres niños por la amplitud que tienen, por un poco la intimidad de que parece que estén en casa. Cada uno tiene su habitación, su baño y su espacio. Soy un cliente habitual del hotel, me siento como en casa. Me lo han propuesto mucho vez de cambiar el hotel. Yo siempre prefiero venir aquí. Es realmente un hotel super.